Si en nuestras islas no hubieran palmas No hubiera noche y si la luna ya lo alumbrara Si en el tecado no hubieran gotas Nuestro cuerpo ya se separa Juan Nada, nada, no hubiera nada de nuestro amor Nada, nada, no hubiera nada de esta pasión Nada, nada, no hubiera nada de nuestro amor Nada, nada, no hubiera nada de esta pasión Si el lamento no se cantara Si en mi barrio ya no existiera Si sus canciones no se escucharan No hubiera fuego en nuestras almas Si los poetas no hicieran versos Y los jardines no florecieran Si en el cielo no hubieran estrellas Nuestro cariño ya no existiera Nada, nada, no hubiera nada de nuestro amor 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 Nada, 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 no hubiera nada de nuestro amor Mamacita de mi vida tú eres mi única ilusión Yo a ti te quiero de corazón ¡Al lleno de la fe! 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 ¡Al lleno de la fe!